As-salamu alaikum sudi dorsak mundu di Amiakonek teirad haramondotte el gran gaibo Gantir puto en bul silpichilen unu puto chaljo Gantir por egia zanamade Dindrubak ha Amintadegao gantig eba cestekos Gantir de promosión gota Amintadegao gantir por egia zanamade Amiga Zanamadegao gantir for agir Amiga Zanamadegao gantir for agir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!